Hola que tal amigos como estan? Soy su amigo el grabando, asi que comenzamos Amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas pues ya estamos de vuelta aquí soy su amigo el grabando No se olviden suscribirse, dejar su manita arriba, la manita abajo, dejar sus comentarios aquí abajito en la cajita de descripción Ahí dejen sus comentarios si les gusto o no les gusto el contenido del video que están ustedes viendo Y pues que creen? Hoy estamos aquí en el avalero político, asi es como ustedes lo escuchan ya traemos noticias buenas Y que creen? Que resulta que ya en la capital mexiquense lo que es Toluca, el estado de México Pues ya tenemos candidatos, asi es, pues resulta que el licenciado Bernardo Sánchez Gómez si va por la reelección Así es como ustedes lo escuchan nuevamente, asi es, pues aqui lo pueden ver El licenciado Bernardo Sánchez Gómez va por la reelección por parte de Morena Pero obviamente respaldado por el partido del PT Y pues bueno, el siguiente contrincante pues nada mas es, Raimundo Martínez Carvajal Así es, el ex secretario de educación con el Rubiel Ávila Y secretario de movilidad que le pusieron Lord Tarifas Así es como usted escucha, el ex secretario de movilidad del estado de México Pues tambien va por la alcaldía de Toluca, asi que, pues bueno, aqui estamos dos contrincantes Ahora si que usted ciudadano, ciudadana, amigo y amiga, usted tiene la ultima elección Le pedimos que de favor vote por Juan Rodolfo o por Raimundo Lamentablemente no tenemos dos manitas arriba, pero aqui en la encuesta La manita arriba va a ser por Juan Rodolfo y la manita abajo va a ser por Raimundo Martínez Carvajal Así es, ellos dos van a contender por la presidencia municipal de Toluca Pues vamos a ver de que cuero salen mas correas, dijera mi abuelita Así que, pues bueno, ahi tiene usted las opciones Si por el licenciado Juan Rodolfo Sánchez Gómez O por el licenciado Raimundo Martínez Carvajal Aqui realmente gana o vale quien realmente de resultados Trabajo, la empatia, el trabajo, la lucha social Y que realmente sea capaz de resolver las necesidades de todos los toluqueños Que realmente han venido careciendo Así es, asi que, aqui solamente el trabajo, la voluntad Es lo que dará el resultado hacia los dos candidatos Ah si, ahora si que usted elegirá Por quien, si por Juan Rodolfo o por Raimundo Martínez Carvajal Aqui deje, y si no quiere votar, simplemente Y si no quiere votar, simplemente deje su comentario Aqui en la cajita de descripciones Pues bueno amigos, ahi se nos dejamos la tarea Ellos dos contendrán, asi que soy su amigo el que ha borado Aqui en el lavatorio político No les digo adiós y hasta el próximo video